Mi nombre, Clotilde Uráñez, alias La Clotilde, profesión, esposa del cancillo histórico, afición, despellejar transeúntes. ¡Oye! ¿Es que no mires por dónde vas o qué? ¿Cómo que qué? Que más de un golpe de no me lo quede por comer los de cerrajas, tonta lava. ¿Perdón? ¿Cómo que perdón? Más vale que en vez de ahí pendiente de las hojarascas, vayas un poco más pendiente de aquí a la hora. ¿Sabe con quién está hablando? Estoy hablando con una tonta a las tres. Pues no me saca el hombro y ni el golpe y al pasar sí conoce más de lo seco el hueso y casi me lo sacas. Soy de la nobleza saboya. ¿Saboya? ¿Saboya y que saboya? Pues claro que saboya. Tonta a las tres. En cuanto pises con la pierna saboya o le des con un palo. Esa es la cultura que tienes de los libros. Más vale que aprendas a sintetizar un poquito las eclosiones didácticas. ¿Y no me mires así? Son mugrosas, arnosas, hartas sopas, pregonas, piojosa. Zamarra, zumaya, estomagante, estezón. Can salmas, tripas, dule, cata, caldo, roba esteras. Nalgas, cunas, ajo, porro, mangardumo. Censo, carambico, sopa en leche. Soy la ra. No, no, no eres nada. Te voy a dar así con el canto, la madera así en la cien. Vas a caer al suelo igual que un fardo. Vas a tener que alquilar un guiapa que te lleva a tu casa a tanta lava. Soy... Un gormiti. Tú eres ahora mismo igual que un gormiti. Nada más que con una peineta de fallera. Y una cincha así de los borricos. Y una falda de una mesa camilla. Eso es lo que eres. Vamos, si llegan a hacer botero ahora, se ponen las botas contigo. Vale, necesitamos a nena. Soy la reina urraca María de Habsburgo y Saboya. ¿Es usted la reina? Ya lo ha oído. Estábamos de broma. Aquí cuando ha pasado, sí la he visto. La he visto, la he visto que me ha hecho así en el hombre. Le agradezco mucho que me haya dado en el hombro ya hacía dos semanas. Que lo tenía decidido. Es coyuntó, me lo ha colocado en mi sitio. ¿Quiere que le lea el libro o qué? Pero si no sabe ni leer, seguro. ¿Qué bromista? ¿Qué bromista es usted? ¿Me firmaría un autógrafo para mi marido? ¿Un autógrafo? Hágame un favor. Venga, venga, venga. Se le pone al cancino histórico con cariño. Señora, no sabe usted lo que es. ¿Quiere otro autógrafo? ¿Quiere otro autógrafo? ¿Qué es usted? ¿Quiere otro autógrafo? Te voy a coger y te voy a arrastrar. Te voy a rebanar como un melón. Así. Te voy a sacar la tripa. Muchachos. Ven ahora que te voy a arrastrar. Así abajo arriba. Digo, es que una sandía. ¿Tú sabes quién soy yo? Ahora me vas a decir en la cara. Lo desamarro. Peñón y todo eso es lo que me has dicho. Que te voy a coger así. Y te voy a sacar. Y te voy a meter una patada encima de la boca. Que vas a ver. Pero así. Te descuarréjando. Para arriba. Y te hago así. Un ocho. Y luego te pisateo. Y te escupo. ¡Licenciado! ¡Eh! Ven aquí, eh. Que me cago el... ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Avanto estomagante, dice! Vení a sacar las tripas por la boca.